Bueno, los que conocemos a la banda, sabemos que tiene una afinidad por los discos conceptuales y bueno, en el primer disco de ustedes, Domination, contaba un poco los entretelones de lo que era la Rusia zarista en Belice Siren, contaba la historia de Ben Galson, la chica víctima de violación y a mí me gustaría saber un poquitito de cómo se viene lo... cuál es el concepto detrás un poco de Evil Sin ¿Le puedo decir que es un disco conceptual? Que va a tratar de la vuelta de su niño, de un chiquito y la continuación de la historia... Ya está ahí Es un niño chiquito que cuando escuches el disco lo vas a entender desde el final de la tarde ¿Qué es Liguito? Liguito quiere que cantemos que esté ya Liguito quiere... ¿Tema de la H, Liguito? Bueno, hiciste la reseña del EP Ya más o menos fuiste viendo más o menos para dónde va encarando va a ser una obra conceptual va a tratar de... como decía Dennis como una continuación de lo que fue el Pequete Signs es como una rama de algo que pasó ahí que desencadena lo que va a ser el tercer disco Es algo muy común también en la escena que una banda haga un disco conceptual ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que fue automático creo que no se pensó se empezó a componer el disco y empezando a... dijimos bueno ya cuando empezamos a planear el nombre de la banda que salió Domination dijimos... hagamos discos conceptuales que hablen de dominación sobre distintas cosas bueno... el primer disco como dijiste vos es más político con la revolución civil rusa se habla también de la dominación el segundo dominio de Silence se habla de la dominación de... una persona así en ese momento una joven y este bueno va a seguir también el tramo de dominación que nos resulta más fácil nos resulta más... más cómodo plantear una historia y después armarlo en el disco que va haciendo un disco con temas individuales como ya... que se encara un disco ella se encara como una obra... quien dice el día de mañana termina haciendo guiones de películas o algo de eso hechos por Gérez y Videoclip chido la idea es como que si se había pensado que el día de mañana pueda llegar a ser utilizado para algo de eso a nivel musical quizás es un poco más complejo la parte compositiva porque tenés que hacer que encajen las canciones una entre otras y nada tenés que buscarle matices y un montón de cosas pero... es un lindo desafío y en este nuevo disco creo que vas a ver también bastantes cambios de estilo de lo que fueron los discos anteriores y como sabías el 19 te esperamos la presentación oficial o si no... hasta todavía no lo terminamos el disco o si no pasamos a ver si llegamos princeso del metal bueno no se preocupe voy a estar allá en la última fila si no me quedo dormido no hay problema bueno... gracias a Domination y a las bandas restantes al SMA Project Inner Force Indios que estoy leyendo allá porque no se ni quien toca Artemisia bueno... muchísimas gracias a todos por estar obviamente por invitarnos a todos vosotros bueno... hablamos con mi también bueno... que siga esto ay... no, no tenemos sangre va, que tenés el piloto que tenés hermano buenas noches argentinos también soy Diego de Combativos la primera pregunta es para Leo ya que... el Genesis Fest no es solamente música quería saber en primer lugar de qué se trata la de los tres ejércitos que hables un poquito de eso bien cuando arrancó la idea del Genesis Fest como decía antes quería que sea algo más que una banda tocando o varias bandas tocando que sea un todo que sea un festival y que con el tiempo la gente asocie el Genesis Fest con pasarlo bien con ir y disfrutar la Feria del Eje bueno... se crea en base a eso y es una feria obviamente en este caso va a ser un poco más grande que el año pasado va a haber stand de indumentaria accesorios de cuero etc. etc. y este año sumo un escultor que hace cosas muy interesantes y tatuadores va a haber dos o tres tatuadores también haciendo cosas en el momento y creo que una va a hacer una obra grande durante la jornada digamos y ahora una para cada una de las bandas que es algo que siempre pregunto el porqué la gente tiene que ver a cada uno de ustedes que es lo que ustedes piensan de porqué la gente tiene que venir a verlos a ver ¿por qué? porque vamos a hacer un quilombo terrible así vamos a hacer un quilombo terrible como saben somos tres que hacemos ir a un poco arriba del escenario nos gusta pasarla bien nos gusta disfrutar dar un buen show la gente se puede enganchar o no como decimos siempre nosotros de otra parte salimos a romper cabeza bien bien Artemisia que puede ser que es la banda nueva digamos nueva totalmente me encantaría dale la verdad que considero que a nivel en vivo tenemos mucho que dar tenemos un montón de ideas tanto a nivel organizativo para poder emprender algunas ideas que ya estamos de hecho implementando para poder brindar un show porque esto es algo que me encantaría compartir en general que se ha implementado una cosa es tocar en vivo y otra cosa es dar un show considero que dar un show tiene que ser algo que uno sienta que valga la pena estar 35 minutos 40 o lo que sea estando viviendo una banda y que genere ese interés de mirarlo no como un ensayo en vivo sino como decir pagaste una entrada tuviste un esfuerzo para venir acá yo quiero que disfrutes de verdad mi participación en el escenario por nuestra parte consideramos que tenemos mucha energía algo muy muy energético que dar sí pero con mucha pasión más allá de la energía porque es algo que está hecho con amor está hecho con muchas ganas y tiene mucho laburo por detrás o sea tanto a nivel letra a nivel instrumental hay muchos detalles laburados de hecho y es algo que me encanta resaltar nuestro guitarrista Ian de 16 años 15, 15 15 años no 16 me olvido y es una cosa que Chabón City o sea compuso instrumentales que a nosotros nos fascina y decimos vale la pena el loguro que hace como para realmente ponerle un un enfoque para hacer en vivo algo destacable ahora en general me encantaría eso también un poco más de implementar el show y no el ensayo en vivo que es algo que diferencia mucho hay muchos que lo veo que me encantan que dan unos shows tremendos y en general los que estamos todos acá hablo por todos damos un show me gusta eso pero considero eso que tenemos un show que da muy energético y tiene mucho laburo por detrás que también tratamos de que se vea en lo que es en general aunque las letras bueno también son compuestas en inglés para una herramienta más digamos lo consideramos una herramienta más pero todo tiene mucho laburo está todo prácticamente detalle por detalle analizado para dar un mensaje en particular que valga la pena ser oído que te aporte algo que te haga pensar algo que puedas rescatar que lo puedas incluso aplicar en vos o que quien sabe te sirve de herramienta genial muchas gracias para agregar coincido mucho ahí creo que es en general entender que que también somos parte del somos entretenedores más allá de músicos y me acuerdo mucho de voy a traer algo casi que hemos vivido con él que fue un masterclass de Russell Allen que el tipo se dijo más allá de ser ustedes músicos nunca se olviden que primero son entretenedores y yo creo que eso es una gran diferencia que pasa cuando uno ve a una banda de afuera los tipos están vos lo ves en la prueba y están tirados suben son otros todos entienden el concepto de show todos absolutamente y creo que hubo muchos años acá en donde también hubo mucho prejuicio al que hacía show sí ¿no? sí totalmente y sin embargo hay que hacer el show hay que llevarse algo la persona que te viene a ver se tiene que llevar algo algo que vos le brindaste energía felicidad alegría una emoción y ahí es cuando el público se lleva algo y se acuerda de vos así que traigo eso porque me parece que es importante sumarlo la vamos a romper 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 no hay excusa esa es la apuesta cada vez cada vez que te subís al escenario es el único momento es cuando como banda ¿no? cuando vos te subís al escenario la otra banda es tu rival cuando te bajás somos todos armados pero cuando estás arriba del escenario tiene que dar lo mejor de vos y que vos le pongas sangre pasión y todo lo que vos tenés en ese momento va a hacer que el de abajo se dé cuenta de lo que querés transmitir entonces si igual la estás pasando bien como dicen los chicos el de abajo la va a pasar claro es así como es dicho sangre? si sangre la vamos a romper la vamos a romper puedo agregar una cosa a lo que decía Ariel si 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 muy atento nada yo creo que algo con lo que nos enfocamos mucho en la banda es a nivel compositivo es trabajar mucho la canción enfocarnos en los detalles los estribillos despeguen y variar un poco los estilos yo creo que entre los tres discos que bueno el último que estamos terminando variamos muchísimo el estilo y el hecho de trabajar más la canción que que por ahí no tanto enfocarnos en los detalles técnicos que en sí hay un cierto cuidado en esa parte trabajar el tema y variar los estilos hace que el show sea más llevadero para el público que no se canse de tercer tema y lo que pasa de la mayoría bueno nada gracias 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 gracias